Mi nombre es Fabiana Barrera, de Contexto de Buenos Aires Foto. Estamos desarrollando este video presentación a través de la Galería Oda y para hablar de mis imágenes que están muy relacionadas con la tecnología, voy a relatarles tres ejes de obra. El cuerpo, esta situación de lo que implica la fotografía y la tecnología contemporánea de capturarnos como procedimiento de obra, fotoperformance, videoperformance, acciones, es parte de mi proceso constructivo. En particular, la serie Arquitectura del Deseo, donde dibujo sobre el cuerpo de las personas. El otro texto son los avatars tecnológicos a través de filtros de Instagram. Y tercero también tiene que ver justamente con la cápsula de alimento, una acción que hice en el 2001 de reconstrucción social y política a partir de un traje de alimentos. Las condiciones actuales sociales, de alguna manera, en mis filtros de Instagram, se relacionan con la fotografía, en tanto que es el cuerpo del sujeto capturado por un medio tecnológico y que nos permite crear una nueva realidad. El fotógrafo es aquel que, de alguna manera, a través del cuerpo del retratado de su propio cuerpo, construye una mirada política, ética y social sobre nuestra sociedad. Gracias.